Es que hasta el 7 de julio de este año se cierran las inscripciones para todo candidato, ¿no? 7 de julio. Estamos en un tiempo prudencial de organización, todavía no dejo mi sueño de ser candidato a la primera HPEM. Recuerda que mi sueño todavía no lo dejó de lado. Mi pueblo, al cual yo agradezco mucho y amo mucho a Pueblo Nuevo, que me dio la oportunidad de ser cinco veces alcalde, cinco veces alcalde, cinco periodos, yo amo mucho a mi pueblo, pero lo que yo aprendí en Pueblo Nuevo quisiera traerlo a HPEM. Todavía la alternativa de venir a HPEM, todavía no lo dejo de lado. Pero como hay tiempo, vamos a ver más adelante. En lo que se refiere a Pueblo Nuevo, al parecer el partido apelista estaría también conversando con el señor Tito Sui. Bueno, esa es cuestión ya de la militares, Walter Kesken, es el secretario general del APRA, y él tiene que decidir en Pueblo Nuevo, porque el poloneo ya tiene su candidato. Es Marcial Abanto, Marcial Abanto es su candidato del APRA, ¿no? Ha ganado en las internas Marcial Abanto, él tiene candidato. Ahora, si el APRA no nos siente suficiente que él es el candidato que pueda conducir al partido, el problema de la dirigencia del APRA, ¿no? De Walter Kesken, Walter Kesken tiene que analizar y comprender de que el partido APRA ya tuvo sus internas, que fue Marcial Abanto. Y si busca otro candidato, ¿no? Mi persona u otro candidato por lo nuevo, eso ya depende de la militancia APRA, ¿no? ¿Y si lo invitan a usted, alcalde, para formar parte de esta candidatura? Yo siempre he dicho que soy APRA, toda la vida. A mí me votaron justo lo que es Kenes, Walter Kesken, me votaron del padrón aprista, hay que reconocer esa cosa, ¿no? Pero mi corazón sigue siendo APRA, eso ya lo veremos hasta el 7 de julio del tiempo para decidir. ¿Usted respeta las elecciones que se han realizado en...? Ya se han realizado las internas en Poloneo, también en Chepén, acá es David Elía en Chepén y en Poloneo es Marcial Abanto. Si ellos quieren cambiar, es cuestión de la dirigencia del APRA, ¿no? No, 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 no.